Nazareno, Nazareno, por favor ven a mi casa, que se encuentre a ti si se aborra, se encuentra muy derrubada, tal vez sea por el viento, o tal vez por la cenada, no sé. Nazareno, Nazareno, por favor ven a mi casa, que se encuentre a ti si viento, sin puertas y sin ventana, cuando golpe un poco el viento, siempre golpea mi alma, solo tú puedes hacerlo, puedes hacerlo como en mi casa, puedes hacerlo, puedes hacerlo, puedes hacerlo, puedes hacerlo, puedes hacerlo, solo tú puedes cambiarla, pues como para si lo has hecho, puedes hacerlo, 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 Agurirte. Change. Saip de la iglesia. Tus Trifades. Socialsed medication. Te dará la iglesia, saludable, bendicípico amor e gracias. Gracias.